En la comarca malagueña del Guadalteba, Ardales luce en todo su esplendor, puerta de entrada al espectacular Caminito del Rey que se abre paso por el desfiladero de los Gaitanes, uno de los enclaves paisajísticos más populares no sólo de Andalucía, sino de España y del mundo entero. Esta localidad de casi 2.500 habitantes rebosa salud y conserva el encanto de los pueblos blancos de la Andalucía interior, con balcones engalanados de flores incluso durante los meses de invierno, casas encaladas y cuestas realmente empinadas que conducen hasta el Castillo de la Peña, un núcleo de población que cuenta con atractivos espacios verdes como el Jardín de los Poetas, un verdadero remanso de paz y de silencio junto a la fuente del Arroyo de Cantarrana. Ardales atesora más de 5.000 años de historia y floreció sobre todo en época romana. En aquel entonces, sus habitantes ya aprovechaban al máximo las propiedades terapéuticas de las aguas sulfurosas de esta fuente, que hoy siguen brotando de la tierra con caudal estable durante todo el año y con un curioso contraste de temperatura. Sale caliente en invierno y fría en verano. Desde pequeño hemos paseado por estos lares, hemos salido con los amigos, con los padres, salía a lo mejor un paseíto los domingos y llegábamos y nos echábamos agüita, sobre todo los que teníamos anhelos, que teníamos algún tipo de heridillas, incluso algún tipo de infección, pues bajábamos aquí, nos echábamos agua y la verdad que se notaban los resultados. Parece milagroso, ¿no? Te gastas un dineral en cremas y en otros productos, pero cuando vienes aquí es cuando más resultados tienes. Esta yegua que se compró hace poco por parte de un amigo, venía con un par de heridas, venía un poquito delgadita, con algunos problemas digestivos y la pones aquí, bebes un poquito y todos los días la traemos un poquito, le echamos agua sulfurosa aquí y va divino, vamos, que la verdad que los resultados están a la vista. Se nota una mejoría además bastante, bastante rápida. La agua sulfurosa de la fuente del arroyo de Cantarrana tiene propiedades terapéuticas por su pH ácido. Este pH ácido hace que sean adecuadas para las afecciones dermatológicas. Por ejemplo, la psoriasis, la dermatitis, problemas de acné, se pueden ver aliviadas por este tipo de agua. Además, se uniformiza la pigmentación, también alivian alergias. Estas fuentes ya eran conocidas en la Edad Media y durante el siglo XIX fue un balneario. Además, a día de hoy hay un balneario de la zona, que es el de Carratraca, ¿no? Y digamos que estas fuentes son aguas que afloran de las capas más profundas de la tierra y que allí durante tiempo están cargándose, nutriéndose de minerales y se calientan además y cuando afloran, afloran con esas propiedades. De otras propiedades también traen bacterias, bacterias que están relacionadas con el azufre y que le dan sus propiedades terapéuticas. El invierno en Ardales tiene un sabor especial. A la panadería de Ana, vecinos y visitantes vienen buscando por estas fechas no solo los tradicionales cubiletes rellenos de cabello de ángel y las empanadillas también de cabello y de boniato o batata, sino también y sobre todo las tradicionales galletas de almendra. Hola, buenos días. Mira, venía por galletas de almendra. Todos los productos son naturales, no tienen ningún tipo de aditivo. Tenemos la galleta de almendra, Ardales está rodeado de almendros por todas partes, es por eso que ya los árabes aprovechaban este fruto seco tan preciado y hacían las galletas de almendra. Una receta simple con almendra, huevo, canela y rafadura de limón. Todos los ardaleños y todas las ardaleñas en sus pequeños hornos de caza hacen esta receta. La almendra es uno de los frutos secos más nutritivos. De sabor delicado y dulzón, resulta especialmente recomendable para mantener nuestra salud cardiovascular. Es por ello que la Federación Española del Corazón recomienda su consumo regular y moderado. La almendra, un fruto seco típico de este municipio y de la mayor parte de la comarca, es rica en ácido graso saludable, que nos ayuda a controlar el colesterol sin aumentar el peso. Tiene un índice glucémico muy bajito que lo hace ideal para toda la familia, incluidos para los pacientes diabéticos. Y un alto contenido en proteínas, que tiene efectos saciantes y ayuda a conservar nuestros músculos, nuestros huesos, nuestra articulación. Además es rica en vitamina del grupo B y del grupo E, en hierro, en calcio y en fósforo, que ayuda por ejemplo al control de la osteoporosis, que ha demostrado efectos ansiolíticos, a controlar el insomnio, a descansar mejor por la noche. Y además es uno de los frutos secos que más contenido en fibra tiene. Es por eso que tomar un puñadito de almendra a media mañana o a media tarde, 20 almendras simplemente, se convierte en un aperitivo, en un snack perfecto, pues para tomar durante todo el año. Con la saludable energía que nos aportan las almendras, arrancamos la visita a pie por la localidad de Ardales, porque ya saben, moviendo las piernas, movemos el corazón. La marcha rápida ayuda a reducir la grasa corporal, disminuir la presión arterial y aumentar la densidad de las lipoproteínas, lo que mejora el colesterol bueno o HDL. Quiero aprovechar para felicitar a todos los espectadores de Salud al Día, la nueva entrada de año 2021. Y qué mejor manera que empezar este nuevo año, que recordando los beneficios que la práctica de ejercicio físico realizado de manera habitual, simplemente caminando 30 minutos al día, ha demostrado controlar y mejorar los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades que de ellos derivan, como la tensión alta, el colesterol, la diabetes, la obesidad, los procesos tromboembólicos, incluso es beneficioso para el control del estrés, la ansiedad, la depresión y puede ayudarnos a relajarnos y a soltar todas las tensiones que vamos acumulando a lo largo del día. Así que todo el mundo a caminar. Acompañados durante el paseo por nuestro guía de lujo, Pedro Cantalejo, director de Patrimonio Natural e Histórico del municipio, nos adentramos en el conjunto monumental y comenzamos el ascenso al Castillo de la Peña, emblema de la localidad. Data del siglo IX y se sitúa sobre un promontorio a 496 metros de altitud, sobre el nivel del mar. Desde este mirador de la mineta tenemos la primera manorámica desde arriba del pueblo, del casco urbano de Ardales y también vemos el cauce del río Turón, que como curiosidad geográfica es el único río de Málaga que corre en dirección contraria al mar. Nace en la cara norte de la Sierra de la Nieve y va siempre hacia el norte hasta que llega al desfiladero de los Gaitanes. Hemos subido 52 metros y desde aquí arriba disfrutamos de las vistas panorámicas de todo el municipio y de las llanuras que lo rodean hasta la Sierra de Peñarrubia. Una de las singularidades más relevantes que tiene el Castillo de la Peña de Ardales es que realmente no es un castillo del tipo guerra de fronteras, es decir, con grandes torreones, con grandes murallas, sino que es un castillo que rodea perimetralmente una gran roca que preside la población. Y lo preside así, es decir, fue un castillo ya en época del siglo IX. Lo que ocurre es que esta fortaleza medieval mucho antes había sido una aldea prehistórica, es decir, había sido una aldea fortificada prehistórica y posteriormente una pequeña ciudadela ibérica hasta que llegan los romanos. Los romanos lo que implantan en el castillo, es lo que hoy es el castillo, es un templo, nada más, y lo convierten en una especie de acrópolis. Y desde entonces ya nadie ha vuelto a vivir aquí entre estas rocas, sino que siempre ha sido el lugar para los edificios que representaban el poder, sea el edificio militar, el edificio judicial o incluso el edificio religioso, porque justo a los pies de la peña se situaba la mezquita. Los expertos recomiendan caminar al menos 6.000 pasos al día para mejorar la salud y 10.000 pasos diarios para perder peso. Un dato orientativo, 20 minutos de caminata o 2.000 pasos equivalen aproximadamente a un kilómetro y medio. A principios de año todos solemos trazar propósitos saludables para los próximos 12 meses y precisamente este es uno de ellos, caminar. La mejor manera de perder peso es andar a ritmo ligero al menos durante 30 minutos al día. Pero ojo, si intensificamos el ritmo de la caminata y lo hacemos a un ritmo más ágil, más enérgico durante al menos 20 o 25 minutos al día conseguiremos, además, fortalecer nuestra resistencia y capacidad cardiopulmonar. Junto a la Iglesia de los Remedios nos reunimos con Diego y con José Antonio, miembros del Club Ciclista Ardales, un club de reciente creación que comenzó a fraguarse el pasado mes de septiembre. Con ellos pedaleamos a buen ritmo hasta el Puente Romano de la Molina, construido en época del emperador Augusto en el siglo I a.C., un nudo de comunicación esencial en una de las rutas que comunicaba la Bahía de Málaga con el Guadalquivir y la Serranía de Ronda. Más de 2.000 años después, tres de sus cinco arcos de medio punto originales se mantienen en pie permitiendo el tránsito de vehículos, caballería y peatones sobre el río Turón, afluente del Guadalhorce. Para mí es una forma de practicar deporte al aire libre en el entorno este que tenemos y nada, una forma de desinhibirnos un poco del trabajo. Yo llevo muchos años practicándolo, tenemos muchas pistas, muchos senderos, te puedes desplazar por el campo, por sitios por casi que no puedes ir en otro vehículo, que no sea en bicicleta o en moto quizás, pero la bicicleta te da mucha vida en la naturaleza. Descarga de adrenalina, mucha diversión en el campo, por supuesto el estado de forma pues lo tienen muy bien porque la bicicleta te fuerza a ponerte fuerte, o sea no es coger la bici y echar un paseo, sino que poco a poco vas cogiendo forma y vas superándote poco a poco cada día. Está aumentando la afición en el pueblo, la verdad que también la afición femenina ha ido en aumento y bueno vamos a intentar de reagruparnos todos en este club. El ciclismo favorece la oxigenación cerebral, lo que deriva en pensamientos más fluidos, mejora el bienestar emocional, es un antidepresivo natural debido a la segregación de endorfinas, denominadas hormonas de la felicidad y potencia el rendimiento cognitivo a cualquier edad. Se trata de una de las disciplinas más recomendadas por los expertos en salud y deporte y ya ven, casi en un abrir y cerrar de ojos, la ruta de hoy nos conduce sobre dos ruedas hasta el castillo de Turón. El ciclismo refuerza el sistema inmunológico, vamos a perder grasa que nos va a beneficiar mucho en el tema del colesterol, vamos a aumentar el tono muscular a nivel fisioterapéutico, va a disminuir el riesgo de sufrir lesiones tanto músculos esquelétricas como de otra índole, pedalear tiene poco impacto en las articulaciones, por lo que va a disminuir el riesgo con el paso de la edad de reproducir artritis o artrosis, además aumenta la densidad ósea de nuestro hueso, muy importante con el avance de los años. En conclusión, el ciclismo es una actividad muy beneficiosa para la salud y realizarla al aire libre por toda mi mamá. Siguiendo el curso del río Turón hasta su desembocadura, sin perder de vista la estela del agua, elegimos esta terraza enclavada en el Parque de Ardales con vistas panorámicas únicas del embalse Conde del Guadalhorce en el acceso norte del Caminito del Rey. No se lo pierdan porque aprendemos a elaborar uno de los platos más tradicionales de esta tierra, una receta especialmente reconfortante durante el invierno, el chivo a la pastoril. Os voy a explicar un poquito cómo elaboramos el chivo al pastoril. Un chivito de 10-12 kilitos, limpio, de aquí del terreno del pueblo de Ardales. Le ponemos buen aceite de oliva. Ponemos unos ajitos, unas almendritas. Ya tenemos preparado un poquito de pan para hacer un poquito de más a ello que le hacemos. Por supuesto lleva la cebollita, lleva un poquito de pimiento rojo, un poquito de añora, una hojita laurel, el pan, el ajito o el tomillo. El rey de la montaña y las almendras, que para eso tenemos almendras. El vinito blanco y luego lo ponemos todo a cocer haciendo un cosito lento y luego pues tenemos un resultado que le voy a decir acompañada de unas patatas al tomillo. Y así de felices con los ricos sabores de la tierra, cerramos nuestra jornada de fin de semana disfrutando de un entorno natural privilegiado que nos ofrece los mejores ingredientes de salud.